¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de PES Liga Boliviana en el cual les mostraré cómo crear a Blooming en el PES 2018 Como siempre en la descripción les dejaré las imágenes de director técnico, estadio, archivo TED y los uniformes Una vez que hayan descargado las imágenes, las pasan a una carpeta con el nombre WPS con mayúsculas, esa carpeta la pasan a un flash el flash lo conectan al PS4, nos vamos a administración de datos, importar, exportar acá ponen importar imágenes y ya van pasando las imágenes de acuerdo a la categoría luego van a importar equipo, seleccionen Blooming PES 2018 y ya van a poder tener los nombres de los jugadores, ahora nos vamos a equipos vamos a Blooming, nombre del equipo Blooming abreviatura BLO, nombre del equipo para comentarios le ponemos que no, luego vamos a escudo ponen cargar y seleccionan la imagen de Blooming color del equipo, cogemos este celeste oscuro y el color blanco 63, 63, 63 vamos a Estadio Local el Estadio Orione, nombre del estadio por equipo Estadio Tahuicha Aguilera seleccionar la imagen, presionan X y seleccionan la imagen que están viendo en la pantalla opciones, tipo de césped tipo 1 color de campo acá escogemos este color de los asientos de color verde estilo de la portería tipo 1 diseño de la red tipo 1 diseño de la red portería tipo 1 con estos datos tenemos al Estadio Tahuicha Aguilera disponible para Blooming equipo rival Oriente Petrolero de Strongest y Bolívar bandera academia nos vamos ahora a la opción de director técnico nombre de director técnico Justin Campos J.campos nacionalidad de región Costa Rica crear imagen ponen cargar y seleccionar la imagen del director técnico ahora volvemos a equipos y vamos a uniforme ahí este uniforme local el visitante y el del arquero estos son los uniformes que está usando en la liga que se está jugando en esta temporada esos son los tres uniformes que usa el conjunto cruceño para pasar la imagen pueden pegar imagen uniforme G y ahí seleccionan y ahí seleccionan el uniforme y ahí va a aparecer vamos a estampado nombre le ponemos que no posición más 15 tamaño más 7 tipo de fuente 4 y color creamos el azul que es 0 de rojo 6 de verde y 14 de azul para el número número del pecho le ponemos que no número en el short mostrar a la derecha vertical más 17 horizontal más 18 tamaño más 3 y color blanco para el siguiente uniforme los mismos datos solo que color negro 0, 0, 0 luego en el pantalón todo lo mismo solo de color blanco el uniforme del arquero en el estampado en el número de color blanco y en el pantalón igual de color blanco y con esos datos tenemos al Club Looming en el PES 2018 bien esto es todo espero que les haya gustado el video díganme que equipo les gustaría que siga para el parche y nos vemos en el siguiente video de PES Liga Boliviana hasta la próxima